Ahora que mi futuro se encuentra normal Ni que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora ya no hay más calor, ahora fin Vuelvo a decir yo, pero me acuerdo de ti Y otra vez he herido la calma, pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Vero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Vero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Vero me acuerdo de ti Vero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Vero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Vero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Vero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Vero me acuerdo de ti Vero me acuerdo de ti Vero me acuerdo de ti